Hola, ¿qué tal? Les voy a explicar cómo resolver esta ecuación diferencial de orden 2 usando un método que es de reducción del grado. O sea, es un método un poco distinto al otro, por ahí más confuso, pero está piola, digamos, es bastante interesante. Y se va a hacer de la siguiente manera. Si yo tengo, por ejemplo, una ecuación diferencial de orden 2, primero, esta no es homogénea, pero voy a resolver primero el caso de la homogénea y después, por el método de parámetros indeterminados, voy a sacar la solución particular. La suma de la homogénea más la particular me da la solución del sistema. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, llamo I0 a I1 y I1 a I'. Entonces, ¿qué logro con ello? Que si yo, por ejemplo, derivo esto y esto, I0 va a ser I', pero I1 va a ser I2. Acá ya estoy reduciendo el grado. Fíjense que si yo esto lo tengo igualado a 0, porque estoy haciendo la homogénea, y despejo I2, me va a quedar que I1 es I2, o sea que I1 va a ser 1 medio de I, que en realidad va a ser I0, perdón, I' más 1 medio de I0. Y después, I'0 va a ser I1. O sea que yo llegué a transformar esto en un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1. Entonces, una vez que tengo este sistema de ecuaciones diferenciales, lo que voy a hacer es proceder como siempre. Saco la matriz de coeficientes y a partir de la matriz de coeficientes voy a hallar el polinomio característico, o sea, sacar los autovalores y los autovectores que sean la solución de este sistema. Entonces, por ejemplo, si yo hago determinante de A, que es la matriz de coeficientes, menos lambda por la identidad, ven, lo estoy haciendo acá, y acuérdense, acá es 0,1, 1 medio, 1 medio a la de coeficientes, menos lambda por 1, 0, 0, 1, que es la identidad, me da esto cuando hago la resta, y después, bueno, hago este por este, menos este por este, y esto me va a dar el polinomio característico. El polinomio característico, recuerden que es una ecuación de segundo grado, se resuelve, bueno, en este caso, ¿no? Es una ecuación de segundo grado que la van a poder resolver por la ecuación resolvente, o por el fotomatch, o por alguna aplicación que tengan en el celular, o en la calculadora, y saco los dos autovalores, que en este caso son dos autovalores diferentes y reales. ¿Y eso qué significa? Que yo ya sé cómo es la solución de este sistema. Lo que voy a encontrar ahora son los autovectores que están asociados a esos autovalores. Acá está. O sea, tengo estos dos autovalores, con los autovalores para sacar autovectores, recuerden que hacemos la matriz de coeficiente menos el autovalor por la identidad, esto me va a dar los dos autovectores, es decir, siempre obtengo un sistema, o sea, cuando son así reales y distintos, un sistema de ecuaciones que son compatibles indeterminados, o sea, si hago fila por columna igual a cero, fila por columna igual a cero, lo que obtengo para sacar el autovector es una ecuación sola, porque los dos son iguales, y de ahí despejando una de las variables en función de la otra, le doy un valor a una de las variables, por ejemplo un 1, y saco la otra que va a ser un 1. En la otra va lo mismo, ¿ven? Hago la matriz A menos lambda, que es menos un medio, por la identidad, y después hago fila por columna, o sea, un medio por X1 más 1 por X2 igual a cero, ¿ven? la otra es igual, un medio de X1 más 1 por X2 igual a cero, y obtengo que X2 es menos un medio de X1, si este fuese 1, X2 sería menos un medio, o sea, me queda 1 menos un medio. Entonces, genial, entonces como los dos autovectores, o sea, la solución, el espacio de solución de mi sistema de ecuaciones, va a estar generado por estos vectores, o sea, E a la lambda 1t por el primer autovector, E a la lambda 2t por el segundo autovector. Entonces, con estos dos autovectores, o haciendo una combinación de estos dos autovectores, voy a obtener el sistema, la solución de mi sistema homogéneo, como combinación lineal, o sea, que cualquier solución va a ser una combinación de ellas. Acá me falta C1, ahí no escribe esto, bueno, entonces, o sea, que mi solución homogénea siempre va a ser un C1 por E a la 1t, más un C2 por E a la menos un medio t. Esta, pero es para el homogéneo, ahora voy a sacar la particular, la del no homogéneo, y lo que voy a sacar para eso, voy a hacer un método de variación de parámetros, o sea, donde este C1, que acá es una constante, voy a llamar como que es un C1 de T, acá. Entonces, fíjense, que si hago eso, vamos a escribir cómo me quedaría el sistema, me quedaría, esta parte de acá, acá es la parte del sistema homogéneo, más la parte del no homogénea. Entonces, el método de variación de parámetros, se saca la matriz bronskiana, ¿no? de Bronsky, donde estos coeficientes, que están acá, estos elementos de la matriz, son los que están multiplicando acá, o sea, voy a tener una matriz de estos vectores, como si fuese una matriz de, o sea, 1, 1, 1, menos un medio, sería como una matriz que está multiplicando, a lo que me estaría quedando acá. Después voy a hacerles la deducción de este método, pero, en principio, vamos a utilizarlo medio mecánicamente, porque así no es tan largo el video. Es decir, la primera sería estos elementos, sería, E a la lambda T, E a la menos un medio de T, que son los autovalores por T en el exponente. Y la segunda parte es la derivada, o sea, que acá, de acá a acá se deriva, entonces, esta sería la matriz de Bronsky. Una vez que tengo esto, esa matriz multiplicada por la derivada de los coeficientes, recuerden que ahora son funciones de T, se iguala a la matriz, donde el primer, perdón, la matriz al vector, donde el primer elemento es cero, y el segundo, el valor, de la parte no homogénea de mi sistema. Entonces, acá puedo hacer, multiplicar por la inversa a ambos lados, o, pasarlo como un sistema de ecuaciones, y triangularlo, que es lo que hice acá. Me pareció que en este caso, como estos eran iguales, era más fácil restar miembro a miembro, resto esto menos esto, esto menos esto, llego a esta expresión. Entonces, esto multiplicado por c'2, tendría que ser igual a esto. Así igual que el método de Gauss tradicional, bueno, lo hago acá. Entonces, quiere decir que, esto multiplicado por c'2, es igual a esto de acá. Y de ahí despejo c'2, que tendría esta expresión. Una vez que tengo c'2, puedo sacar c'1. ¿Por qué? Porque voy a la, a la primera, de estas ecuaciones, esto es e a la t, por c'1, más esto, por c'2, igual a cero, y despejo c'1, que lo tienen escrito acá. Les recomiendo que ustedes lo hagan, tranquilo. O sea, entonces, una vez que tengo c'2 y c'1, resta, para sacar el coeficiente, integrar. Entonces, integro cada una de las doce expresiones, con lo que voy a obtener los coeficientes c'2 y c'1. Entonces, esos coeficientes los voy a reemplazar acá, ven, acá y acá, y con eso, saco la solución particular. Entonces, la solución particular de este sistema, me queda escrita de esta manera. Que, o sea, estoy haciendo el coeficiente por el, por el primer autovector, el coeficiente por el segundo. Entonces, después de hacer todo eso, la solución particular, más la solución del homogéneo, me da la solución general. Bueno, básicamente, bueno, los puntos de equilibrio, si quisiera puntos de equilibrio, tendría que igualar a cero estas dos expresiones. Fíjense que, bueno, esto igual se lo, lo voy a hacer en, en otro video más extenso, pero, que esto sería cero si i1 es cero, i1 es la derivada, o sea, que la derivada tendría que ser cero. Y bueno, después de la otra expresión, me queda que esto debería ser una constante, ¿no? Igualando, igualando a cero. Pero, en el próximo video, les voy a hacer cómo sacar los puntos de equilibrio y analizarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!